¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al contrario, estamos muy contentos de que estés acá, de que hayas aceptado esta invitación y que estés en esta obra de teatro que me parece que es muy actual, muy vigente, en donde nos hablas acerca de la condición humana y femenina de la mujer en la jerarquía patriarcal que predomina en muchos casos. ¿No es así? Así es. Como bien lo mencionas, no está tan alejado de la realidad de hoy en día. Así es, así es. Y es una obra... me parece que ya se había puesto antes. ¿Es una reposición? No, esta es nuestra primera temporada de la señorita Julia, un momento de embriaguez. Apenas fue nuestro estreno este fecha de mayo y sí es la primera temporada que nos aventamos. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu sensación al participar en esta obra? Obviamente hay muchas expectativas y satisfacciones, ¿no? Sí, la verdad, interpretar a un personaje tan fuerte como la señorita Julia, pues artísticamente sí me ha hecho que se expandan muchas cosas, que abra muchos horizontes, porque la dirección que está llevando la maestra Jessica Cortés quiere ver personajes reales, naturales. No van a ver al malo, ni al bueno, bueno. Y eso ha sido algo bastante complicado para mí porque es mantener a Julia en esta línea donde es una mujer que sí es sometida por todas las circunstancias en las que vive, pero que al final de cuentas también tiene culpa, también ella es partícipe, también vemos que todo su pensamiento pues la lleva tristemente a todas las cosas que pasa también en la historia y pues sí ha sido un personaje bastante complicado, pero que pues me ha llenado muchísimo. Ah, muy bien, muy bien. Tengo entendido que la primera función ya fue el 8 de mayo. En esta semana no va a haber función. ¿Hay alguna razón para que no la haya? Son simplemente por temas de agenda del Instituto Cultural Helénico. Nos dijeron que nuestra temporada son los miércoles a las 8 de la noche, pero este miércoles, hoy y el miércoles 22, creo me parece, de junio, suspendemos porque ellos ya tienen otro evento. Entonces, pues, para no cortarnos la temporada ni irnos a otro día o alargarlo más, pues dijimos, pues vámonos todos los miércoles, nada más nos saltamos estas dos funciones. Ah, muy bien, muy bien. Pues también es interesante. Entonces, ustedes regresarían el 29 de mayo, el 8 y el 26 de junio, ¿algo así? Eh, regresamos al 29 de junio y en junio tenemos 5, 12 y 29, 26, perdón. El 26 de junio, a las 8 de la noche en la Capilla Gótica, un escenario bastante interesante que se presta mucho para este tipo de obra que tiene un corte un poquito, me recuerda como Cumbres Horrascosas y cosas así, ¿no? Como que tiene una especie de drama así, ¿no? Sí, la verdad es que la Capilla Gótica en sí sola es un espacio magnífico, es prácticamente un museo traído piedra por piedra desde España. Y, pues, es maravilloso porque la parte en la que nosotros decidimos adaptar esta obra no es el escenario tal cual que hay en la Capilla Gótica, sino una chimenea que está del otro lado y, pues, creemos que quedó como perfecto para esta propuesta que se sitúa, pues, en 1800, a finales de 1800, 1894. Entonces, toda la estructura maravillosa que tiene la Capilla, pues, queda muy bien con esta propuesta. Ah, ok, ok. Muy bien. Esta obra también habla mucho de esta cuestión de ricos y pobres, de mandones y servidores, ¿no? Así es, sí, es una obra que toca muchísimos temas sociales y entre ellos, pues, principalmente la misoginia. Es un retrato completamente de la misoginia, pero también vemos muchísimo las clases sociales. Desde que Julia es una hija conde y Juan, pues, es un criado. También vemos a otro personaje que se llama Cristina, que es la cocina del conde, y también juega un papel súper importante en la historia. Y vemos esta diferencia entre estos tres personajes. Juan, que es una persona que sabe en qué situación se encuentra, pero que intenta salir de su situación social en la que vive. Y Julia también intenta escaparse de ese mundo, pero sin perder como este mandato que ella tiene a su servidumbre. Y Cristina vemos que es el único personaje que podría hacer que esté consciente y que acepte la condición social en la que vive. Pero durante toda la obra vemos este juego social, de las clases sociales, de quién es más y quién es menos, de quién tiene más dinero y quién tiene menos dinero. Y que también es algo que sigue pasando hoy en día. Ya no existen los títulos nobiliarios como antes, pero pues todavía vemos a ese rico que intenta pasar sobre el pobre, ¿no? Ah, ok, ok. Oye, eso está bastante interesante y da como para muchas reflexiones, ¿no? Sí, así es. Sí, es una obra que yo creo que la gente que va a verla, pues se queda justamente pensando en todos estos temas de si están bien, están mal. Nuestro propósito al montar esta obra, o lo que quería transmitir la maestra Jessica Cortés, pues era justamente retratar todas estas cosas para que la gente tuviera conciencia de ellos. Y nosotros como productora, lo que queremos es simplemente que se pongan los temas sobre la mesa y que se hablen de ellos, porque yo creo que es la principal forma en que podemos acercarnos a ellos a través del arte. Y ha sido muy padre porque en estas dos funciones que hemos tenido, pues se nos ha acercado la gente justamente a decirnos que sí se van como reflexionando de todo esto. Tuvimos una anécdota en el principio de la temporada que a nosotros nos pareció fascinante, y es que al terminar la función ya nos íbamos todos a nuestra casa y nos marcó una pareja para preguntarnos si sí estaba bien el tema que ellos estaban pensando. Ellos pues justamente estaban discutiendo sobre si Julia estuvo bien, si Juan estuvo bien, y fue algo muy padre porque no nos esperábamos esa reacción del público. Y bueno, nosotros les comentamos que ese era el propósito, que ellos se fueran platicando y pensando si qué estuvo bien y qué estuvo mal. Ellos con qué se quedan. Estuvo bien cómo reaccionó Juan, o estuvo bien cómo reaccionó Julia, todas estas cosas. Ah, ok, ok. Sí, esta interacción. En sí, en sí, toda la obra es la interacción, esta manera de cómo el personaje, la señorita Julia, se va a esta fiesta que es para nada más la gente trabajadora de la hacienda, ¿no? Y ella quiere convivir con ellos y exponer todo lo que ella siente al sentirse privilegiada, pero al no tener esa fuerza de decisión de todos esos privilegios, decidir su vida como ella quiere, ¿no? Justamente, querido Joel, es lo que vemos. Ya, 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 ya es polié o, 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 o nada más dejé, dejé luces en el camino. Sí, no, nada más pequeñas luces, porque todo lo que nos platicas, pues es la primera parte, podría decir, de la obra, donde vemos a Julia que decide ir al baile de los criados, donde decide ella intentar escapar de su mundo, porque también vemos al principio de la obra, nos cuentan como una pequeña historia de los criados, donde Julia decide quedarse en su casa por temor a lo que va a decir la sociedad, porque ella acaba de romper un compromiso. Entonces, en esa época, pues era sacrilegio que esas cosas pasaran, la mujer quedaba súper mal parada si terminaba un compromiso que ya tenía con alguna otra persona. Entonces, ella decide quedarse en su casa e ir a bailar con los criados en su baile del Día de San Juan, pero pues justamente vemos que las cosas, al parecer ella las tiene bajo control, pero en un momento de la obra, donde pasa alguna situación muy desagradable, pues terminan los papeles volteados. Y vemos ahora la vulnerabilidad de Julia, no solamente como, como persona noble, sino como mujer, el cómo se ve mayugada toda su, su parte de mujer por esta persona que al parecer estaba más abajo de ella, y bueno, en este punto de la obra, termina siendo completamente al revés. Ajá, ajá, y se vuelve, y al tener el mango, el sartén por el mango también es, se vuelve tirano, ¿no? Estas personas que llegan a tener un poquito de poder y a su mecha. Bueno, entonces es la propuesta de la señorita Julia, y un momento de embriaguez, esta circunstancia de la mujer, la vulnerabilidad de la mujer en la sociedad, en los privilegios también, que es este, como tú dices, ya actualmente los títulos inmobiliarios ya no se manejan, pero sí hay gente que se siente de una casta, de una alcurnia, de algo, ¿no? Y tú, esta obra de Strindberg, August Strindberg, me da la ligera sensación de que estamos hablando de un hombre. Así es, August Strindberg fue un escritor sueco, de la época de finales del siglo XIX, y fue un escritor muy importante para la literatura, para el teatro, porque fue una persona que se le consideraba como que iba más allá de su época, pensaba muchísimo más allá de lo que escribían las personas en ese entonces, pero era un personaje que sabemos bien que era misógino, y al intentar escribir la señorita Julia y dejar mal parada a Julia, pues vemos que nos dejó un texto donde retrata justamente cómo funciona una persona misógina y machista como fue Juan, pero eso no le quita que pues haya sido una persona completamente inteligente y muy avanzada a su época por todos los textos que nos dejó. Ah, mira, qué interesante. Fíjate que yo en algún tiempo me fijé que la palabra misoginia también tenía que ver con otra palabra que es mesoginia. La misoginia, pues es, pues digamos, un odio a las mujeres, y la mesoginia es un odio al origen. Entonces es algo como muy curioso, de alguna manera la mujer es origen pues de vida y de muchas cosas, ¿no? Es fundamental en una sociedad, pero a la vez es muy vulnerable, es la mujer tiene estos aspectos, incluso en ciertas sociedades, y lo vemos a través de la historia, de las novelas, etcétera, la mujer era tratada como un objeto, como una... Y hay esta creencia todavía, ¿no? Este, y eso a mí me llama mucho la atención. La clase privilegiada, pues este, casaba a sus hijos con gente que era buen partido, ¿no? Un buen postor, un... Pero ellos tenían que dar un adote, ¿no? Pensando que iban a tener, que iban a tener un mejor intercambio por unir los lazos matrimoniales y todo eso. A mí me parece bastante interesante, tú, para ti como actriz de la señorita Julia, está reencarnando este personaje tan interesante. ¿Tú cómo ves, tú cómo podrías decir, digamos, siendo la señorita Julia, por decirlo de algún modo, la misoginia? Pues yo como actriz, mujer, la verdad es un tema que me parece súper importante que se hable, que se toquen estos temas, y obviamente, pues no estoy para nada de acuerdo con la misoginia, es algo que, pues personalmente siento que, como dices, nos ha afectado culturalmente desde hace muchísimo tiempo, y esto que mencionabas de que las mujeres eran vistas como objeto, pues sí, fue visto así durante muchos años. Ahora, ya a lo mejor no nos comprometen a fuerzas para una persona, pero sí nos siguen viendo como objetos, como objeto de satisfacción para hombres, como objeto solamente para ciertas cosas que podemos hacer. Entonces, el tocar estos temas a través de Julia se me hace súper importante y muy delicado también, porque estamos retratando a un personaje que, pues es víctima de todas estas cosas, y que en aquella época lo tenían muy normalizado, y para ellos era, pues normal el que hicieran esas cosas. Hay un texto que dice Juan en la obra, donde menciona que la nobleza sí tiene tiempo de estar pensando en el amor, de estarse enamorando, de estar pensando en casarse, y ellos no, y ellos solamente cuando el trabajo se los permite, tienen oportunidad de hacerlo. Y dentro del mundo de Juan, de su mundo de pobre hombre, pues para él eso, estar pensando en el amor romántico, pues es algo que no importa, él solamente está pensando en cómo llevar su día a día. Pero ese texto se me hizo como súper importante analizarlo para mí, porque es como, sí, o sea, Juan tiene razón en que la nobleza a lo mejor tiene tiempo de estar pensando en estas cosas, pero para ella como mujer es su vida, es lo que desde niña le han enseñado. Ella desde que nació seguramente le dijeron, te vas a preparar y vas a estudiar solamente para poder conseguir un buen marido, y para poder seguir en tu mundo de riqueza. Y no importa quién sea, te vas a casar con esta persona, porque así naciste, y naciste en estas condiciones, y ni modo, y te tienes que aguantar. Entonces, siento que a lo mejor en este papel vemos a Julia como que tiene ventaja, por así decirlo, por haber nacido en donde nació, pero dentro de su mismo mundo también había mucha misoginia. Estos padres que decidían con quién casarse y cobrar el dote solamente, pues era algo que a hoy en día, creo que eso nos hace algo muy fuerte y muy feo, porque la mujer tenía muchísimo menos derecho a hablar, a platicar, a decir si en algo no estaba de acuerdo, era como, ya se decidió el trato, pues ni modo, te tienes que quedar callada y pues ya. Ah, ok, ok. Mira, ya tenemos aquí unos comentarios, nos dice Rodrigo Patiño, buenas tardes, ¿dónde se presenta? Bueno, la obra se presenta en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, que se encuentra en, ¿cómo se llama? Avenida de Revolución 1500, Colonia Guadalupe, en Álvaro Obregón, y las funciones son los miércoles, en esta semana no van a tener función, sino hasta el 29 de mayo, tengo entendido, 29 de mayo, y tiene tres funciones en junio, los tres miércoles de junio, 5, 12 y 26 de junio, a las 8 de la noche, en este lugar que está muy padre, la Capilla Gótica, uy, es un escenario muy bonito para ver obras que siempre nos tienen un mensaje bastante interesante, una reflexión bastante interesante, a mí me agrada mucho, y bueno, pues está en la Capilla Gótica. Aquí tenemos otro comentario, Jimena Rosales nos dice, buenas tardes, ¿de qué trata la obra? Apenas conectándome, saludos desde la Ciudad de México. Muy bien, pues estamos hablando de una obra, pues como de época, a mí me parece que es muy cercana, o tiene un escenario muy, como de cumbres borrascosas de Charlotte Brunt, o de las historias de Jane Austen, ¿no? Como que se manejan, este, creo que lo pronuncié mal, pero bueno, Jane Austen es Orgullo y Prejuicio, con esta cuestión en donde se ve la vulnerabilidad de la mujer, la educación que se le da a la mujer, y la importancia que se le da a un matrimonio, creo que la obra lo demuestra, en eso como que hay un cruce muy cercano a lo que pueden ser estas novelas clásicas, y, pues, es una obra de teatro que también invita a la reflexión que trata, pues, el tema de los, pues, de la misoginia, ¿no? De lo patriarcal que puede haber en estos tratos, en la sociedad alrededor de una mujer que, pues, está cazadera, ¿no? Y bueno, de eso más o menos se trata, es de lo que estamos hablando, también nos dice Verónica Martínez, qué interesante, saludos desde California, pues, saludos, denle like, compartan, y, pues, ya saben que el teatro es de boca en boca, vayan a ver la obra, es bastante importante, realmente la capilla gótica, y las producciones que ponen en el Instituto Cultural Helénico son muy buenas, yo ya he visto algunas allí, y esta obra, la verdad, se antoja mucho, y me llama mucho la atención, porque es una obra que tiene, pues, a tres artistas, ¿no? A tres personajes, Brenda Álvarez como la señorita Julia, Ángel Altamira como Juan, y Frida Alcántara como Cristina, y a este ángel no lo maltratan al terminar la función, ¿no lo ven así con odio jarocho? Pues sí, sí pasa, pasó muchísimo en estas dos funciones, que nos decían, no, es que tenía ganas de subirme al escenario, y darle una cachetada al Juan, por cómo se comportaba. Ah, ok, ok, y es curioso, entonces eso quiere decir que hacen muy buenas actuaciones, si ya tienen ese tipo de reacciones, ¿no? Como lo que comentabas de esta pareja que fue a la obra de teatro, y que comentó cosas al respecto, ¿no? Así es, la verdad, yo siento que sería abusar de Ego, si digo que nuestras actuaciones son espectaculares, pero creo que los comentarios hablan por sí solos, y los comentarios que hemos recibido han sido muy bonitos. En la función de estreno tuvimos la fortuna de tener a padrinos, y pues salieron hablando muy bien de ellos, tuvimos al maestro Álvaro Cueva que, pues, nos decía que las actuaciones estaban muy bien, que la propuesta en general de la maestra Jessica le gustó muchísimo, a Marcela, a Rosy Aguirre, que nos decían igual que les gustó muchísimo, a Maru Guzmán, entonces, creo que esos comentarios son los que a nosotros nos llenan muchísimo más, y decimos, pues, bueno, estamos yendo por buen camino, entonces. Ajá, exacto, exacto, y también es interesante que esta propuesta, ¿Ustedes cuándo empezaron los ensayos? ¿Cuándo empezaron a pensar cómo sería la representación y todo esto? ¿Y qué los llevó a escoger esta obra? Pues, en sí, todo el trabajo de preproducción, pues, lo empezamos desde hace bastante tiempo, muchísimo tiempo. Primero, ¿cómo surgió esta propuesta o la idea de montar? Fue porque tuve la oportunidad de, cuando estaba estudiando, montar esta obra con la maestra Jessica Cortés, justamente. Y a mí me gustó muchísimo la obra, me gustó mucho la propuesta, y después, platicando con la maestra, dijimos, pues, es que hay que intentar llevarlo esto allá al teatro profesional, que no se quede solamente en un trabajo de escuela. Pero, pues, en ese entonces se vino la pandemia, perdimos un poco el contacto, y, pues, se quedó ahí la idea, solamente la plática. Después, hace dos años, yo estaba con Ángel Altamira, y estábamos platicando justamente que queríamos abrir una casa productora para traer propuestas de calidad al teatro, y así fue como nació Brejel Producciones, y de la mano de Ángel Altamira y de su servidora. Y entonces tuvimos varias propuestas antes de esta, pero siempre estaba como este gusanito de querer montar la señorita Julia. Pero sabíamos que necesitábamos crecer muchísimo más como productora, conocer más sobre el tema de la producción, conocer más acerca de la obra, y fue así como, pues, nos esperamos dos años para poder platicar ahora sí con la maestra Jessica Cortés y decirle que queríamos hacer esta propuesta. Y, bueno, con ella estuvimos platicando acerca del elenco, de quiénes serían los personajes, y, pues, Ángel y tú y yo teníamos muchas ganas de llevar a cabo nosotros esta propuesta. La maestra lo aceptó porque ya conocía nuestro trabajo, y ya solamente fue a hacer el casting para conseguir a Cristina y juntar a todo el equipo, y fue un trabajo alrededor de tres, cuatro meses de ensayo y de todo el trabajo que hubo detrás. Ah, ok, ok. Oye, pues, entonces está bastante interesante. ¿Qué significa el nombre Bregel Producciones? Bregel Producciones son las iniciales de Brenda y Ángel Bregel, pero no queríamos poner un nombre que fuera solamente, pues, porque se escucha bonito y yo. Entonces, investigando, nos dimos cuenta que es un nombre, me parece que hebreo, que significa prosperidad, y como seguir adelante en tu camino y en tus sueños. Entonces, creo que quedó como muy bien para lo que nosotros queríamos transmitir con la compañía, el hacer las cosas bien, de la mejor manera en que nosotros las conociéramos, pero seguir avanzando, no quedarnos solamente con lo que nosotros conocíamos, sino investigar, seguir estudiando, seguir conociendo gente para que este proyecto fuera aún más grande. Ah, ok, ok. Muy bien. Hoy, pues, está muy interesante. Entonces, esta apuesta hasta el 2024 la lograron poner ya, y sí, en el lugar del Instituto, en el Instituto Cultural Helénico, la Capilla Gótica, a mí, la verdad, sí me gusta mucho, pero, este, ¿qué facilidades ustedes tuvieron para poder poner la obra al público? Pues, la verdad, creo que Ángel y yo estamos muy de acuerdo en que desde que iniciamos este proyecto, hemos sido muy bendecidos con mucha gente que nos quiere mucho, que apuesta por nuestro trabajo y que conoce la calidad que nosotros intentamos llevar al público, y conocer a un amigo que trabajó ahí en el Instituto fue lo que nos permitió llevar las obras ahí. No solamente fue como, ah, pues, conozco a esta gente y se van a presentar, sino también presentar, obviamente, las carpetas, presentar el proyecto a los directivos del Instituto, gracias al contacto de este actor que se llama Diego Tomé, que nosotros lo queremos muchísimo y tuvimos la fortuna de trabajar con él en otro proyecto de Brejel, que es Pedro y el Capitán de Mario Benedetti. Entonces, llevamos el proyecto a las instituciones, les gustó mucho la propuesta que fue justamente Pedro y el Capitán, y nos facilitaron el aula magna, que es otro recinto en el Instituto Cultural Helénico, una sala maravillosa, lleno de cuadros y de cosas hermosas que tiene, y, pues, así fue como logramos entrar al Instituto. Y después, platicando con Esmeralda de los Reyes, que es la directiva ahí en el Instituto, les platicamos de este proyecto de la señorita Julia, y le gustó mucho la propuesta, nos dijo que sí, que adelante, pero, pues, sí queríamos llevarlo más allá, que fuera un poco más grande. Y el aula magna, igual es un recinto precioso, pero es, por así decirlo, un poco más actualizado. Igual hay cuadros y todo esto que engloba al Instituto, pero la Capilla Egótica, nosotros sabíamos que era el recinto donde queríamos presentarlo, por lo que ya hemos hablado. Esa estructura que tiene tan maravillosa, y, pues, platicando con ella, nos dijo, órale, va, les voy a dar la capilla, y, pues, así fue como logramos llegar hasta ahí. Ah, mira, qué interesante. Oye, ¿me puedes dar las redes para que la gente siga sus propuestas de teatro? No nada más tienen esta puesta, también han tenido la de Pedro y el Capitán, de Mario Benedetti, que, pues, es una obra completamente distinta a esta obra por época, ¿no? Así es, sí, es una obra muy, por así decirlo, distante, donde ya vemos otro lado del mundo, otras circunstancias, y que habla completamente de otro tema, pero que sigue manteniendo las cosas que a nosotros nos gustaría transmitirle a la gente, que es, pues, dos problemas sociales de los que sentimos que es tan importante que la gente hable. En Pedro y el Capitán, pues, vemos justamente esta propuesta del maestro Mario Benedetti, donde habla sobre las guerrillas en todo el cono sur, y, pues, un tema para platicar muchísimo tiempo. Y las redes sociales nos encuentran en Facebook como Bregel Producciones y en Instagram como Bregel.producciones. Así nos pueden encontrar, y ahí vamos a estar publicando todas las demás propuestas. Igual en agosto tenemos una obra a estrenar en un espacio maravilloso ahí en el centro de Coyoacán que se llama Rip Rip Urra, del maestro Arián de Loalle, también es una obra maravillosa, de humor negro, completamente otro género, pero que también lleva unos mensajes sociales muy bonitos, y está muy divertida tener la obra, entonces, para que no se pierdan, igual regresamos con Pedro y el Capitán en septiembre, entonces, teatro tenemos para todo el año para que no se pierdan ninguna de las propuestas. Ah, pues eso suena bastante bien, o sea que Bregel Producciones está trabajando al 100% el 20-24, a pesar de haberse detenido por las cuestiones ya conocidas y todo esto desde el 20-20, para acá, ahorita ya como que se abrió mucho el espectro para hacer teatro, ¿tú cómo ves las audiencias, el ánimo de la gente, están ávidos, ¿no?, de ir a ver este tipo de experiencia teatral? Pues, sí, yo siento que justamente en 2022 todavía la gente estaba como un poco temerosa por la situación que hubo, y como que el teatro sí fue algo que lo sufrió muchísimo, porque vivimos de la gente, de la gente que quiere ir a verlo, y pues obviamente este temor de salir de las casas y de, pues, todo lo económico que hubo, también, pues, sí afectó muchísimo a todas las artes en general, pero yo creo que ahora ya la gente tiene ganas de salir, ya como que nos cansamos de estar encerrados y de estar solamente viendo las cuatro paredes que conocemos todo el tiempo, y la verdad, hemos visto que la gente ha tenido muchas ganas de salir al teatro, hay propuestas maravillosas en toda la ciudad, y vemos que, sí, la gente ya se está animando a ir, ahora, yo veo mucho, por ejemplo, en redes sociales que preguntan acerca de recomendaciones, porque tienen solamente ganas de un fin de semana ir con su familia, a ir a ver teatro, o ir con su pareja, o después del trabajo, o después de pasar un día cotidiano, pues, despejarte con alguna obra que te saque de ese mundo en el que vives, y yo veo que la gente ahorita ya está más animosa de consumir más teatro, más arte en general, y es algo padrísimo, porque es un arte que yo creo jamás debería perderse, es donde podemos estar muy en contacto con todo lo que vemos, con la historia, los actores, yo creo que el estar viendo la música, el estar escuchando la música, ver las luces, la escenografía, el vestuario, los actores, es algo que nada se va a poder dar igual que el teatro. Ah, ok, oye, pero antes del 2020, el teatro ya estaba también teniendo esta muy fuerte rivalidad con portales como Netflix, Prime, etcétera, ¿tienes alguna opinión al respecto? Pues, yo creo que el teatro siempre ha tenido su público, y afortunadamente es un público que va creciendo también conforme a las generaciones, yo veo que a veces tenemos como una idea de que el teatro solamente es de ciertas edades, porque solamente esas edades van a verlo, y hemos nosotros visto que hay nuevas generaciones, chavitos que nos han ido a ver de 18, 17, 16 años que van a ver el teatro por su gusto, porque ellos quieren, y es algo maravilloso, porque eso nos permite nosotros seguir trabajando para ellos, y esto de las plataformas, pues sin duda así ha sido a lo mejor algo que la gente se le hace más fácil tener las plataformas en su casa para ahorrarse a lo mejor el dinero del pasaje, para no salir y todo esto, pero esta experiencia de ir al cine, de ir al teatro, de ir a ver un concierto, pues es algo que no se puede comparar con las plataformas, yo creo que estamos en un momento donde personalmente creo que no debemos ya tener esa rivalidad, sino de ir juntos, de que todo sea un conjunto para seguir creciendo, las plataformas a nosotros como artistas, como actores, la verdad también es un medio que nos ayuda mucho, y estar peleado con eso pues tampoco es algo bueno porque también a nosotros nos da la facilidad de que la gente conozca nuestro trabajo y que empatice más con ellos en muchas cosas, y como te menciono yo creo que más bien deberíamos encontrar ese punto de unión entre todas estas cosas porque al final es bien cierto es que no vamos a frenarlas, la tecnología va avanzando y va avanzando cada día más y no vamos a poder como decir ay no, esto no lo quiero entonces no lo voy a consumir porque al final de cuentas ya es el mundo en el que vivimos pero lo único que yo creo que no deberíamos hacer pues es dejar de ir al cine dejar de ir al teatro ir a un museo y todas estas cosas que no nos los van a dar las plataformas nos pueden hacer pasar un buen rato en familia estando juntos conviviendo y comiendo juntos mientras vemos una película pero maravillarse presencialmente con las cosas pues es algo que solamente nos pueden dar estas otras artes como el teatro la danza la escultura la pintura ah ok ok oye y este y en esta circunstancia me dijiste que uno de los padrinos fue Álvaro Cuevas Álvaro Cuevas es como muy quisquilloso a la hora de hacer la crítica de una obra de teatro pero yo vi que tuvieron una muy buena reacción por parte de él si la verdad querido Álvaro Cuevas pues es una persona que nosotros admiramos y respetamos muchísimo todo su trabajo que hace y la verdad nos sorprendió muchísimo su crítica que la sentimos también tan honesta al momento de hacer la reseña de la señorita Julia y bueno al que le gustara nuestro trabajo para nosotros fue más que suficiente pero ver la crítica escuchar las palabras que nos dio en la función de estreno pues fue algo que nos llenó completamente como artistas que sentimos que vamos por un buen camino que estamos haciendo bien las cosas y pues más que maravillados más que felices de poder contar con él y poder decir que fue nuestro padrino ah muy bien muy bien que interesante esto es me llama mucho la atención es algo muy interesante también a la gente les gusta ver estos temas que tienen que ver con la época hay mucha gente actualmente que le gusta ver esa época ustedes si tomaron esta obra también por esas circunstancias hubo alguna circunstancia por eso hay nuevas versiones de las historias de Jane Austen ¿no? Sí yo creo que algo que nosotros sí queríamos dejar sí o sí era respetar la época en la que se plantea los personajes es algo que para nosotros como compañía es muy importante el que los textos permanezcan como los escribieron los escritores no bueno yo en lo personal no tengo nada en contra de que adapten las obras de del teatro de antes ahora que las hagan que no sé hemos visto por ejemplo propuestas que llevan la señorita Julia a la sociedad actualmente donde la señorita Julia pues puede ser una ama de casa y Juan es su su criado pero pues viven actualmente en el siglo veintiuno no y bueno no 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 tiene nada de malo pero también ahí vemos que es un tema que tristemente sigue siendo actual y lo pueden adaptar las obras de antes a la actualidad de ahora y ahí nos demuestra que no hemos avanzado nada como sociedad pero nosotros si queríamos mantener esa esencia de la obra eso mágico que te plantea y justamente también por esto no queríamos que la gente viera esta propuesta actual y que dijera ah pues es algo que pasa hoy en día no queríamos que la gente supiera que es algo que sigue pasando y que pasó hace 100 200 300 400 años y por eso fue muy importante el que nosotros dijéramos vamos a permanecer en la época en que Stringberg lo plantea y en que se escribió la obra para que la gente pues pueda ver todo esto y claro que sí también lo mágico yo creo que el ver los vestuarios el cómo eran antes las casas el lenguaje que ocupaban pues es algo maravilloso que sin duda a mí me cautiva muchísimo del teatro claro claro el verte con eso con este vestido y el tocado del cabello y todo esto le da un toque a la feminidad increíble realza mucho el ser mujer curiosamente es muy curioso es el tipo de mujer que existía en la sociedad pero tienen su encanto estos ropajes así es sí la verdad y fue un trabajo muy muy pesado y muy de adentrarnos en la historia porque a veces no tenemos mucha información a la mano más que lo que nos muestran a veces en libros en películas pero hay mucha información de aquella época en la que nosotros tuvimos que adentrarnos principalmente en el vestuario por ejemplo al cargo del maestro Paco Román que hizo un trabajo impecable donde nosotros teníamos una propuesta de qué queríamos pero gracias al maestro él fue el que nos fue diciendo esto sí esto no era de la época esto no por esto y por esto estas telas no existían entonces fue un trabajo maravilloso el poder investigar acerca de estas cosas el peinado por ejemplo en uno de los ensayos cuando íbamos a hacer la propuesta de maquillaje y de vestuario de peinado la maestra Jessica Cortés yo primero hice una propuesta de peinado donde era parecido al chongo pero era como más limpio por así decirlo y la maestra me dijo no eso no existía en esa época el cabello era más suelto era más esponjado todo era más grande todos los peinados eran si tenías el cabello chino no podías hacerte como mucho hacia atrás del cabello porque el mismo cabello no te lo permitía entonces los chinos sueltos el cabello más grande el peinado más esponjado los criados pues igual en Cristina mantener el peinado más pulcro en Juan por el tipo de cabello igual tendría que ser como más más suelto porque en ese entonces nuestro compañero Ángel pues tiene su cabello igual chino y no se podría haber peinado en esa época como relamido como no lo plantean a veces en las películas este fue un trabajo bastante interesante se está investigando mucho conocer mucho yo por mi parte pues me metí a ver muchas series muchas películas a leer mucho ver videos para poder entender también a estas personas porque no se comportaban de la misma manera no se sentaban igual y dejando a un lado el aspecto social en el que vivían simplemente por ser personas de otra época pues se comportaban muy diferente a las personas que somos hoy en día si la sociedad cambia cambia mucho por distintas cosas yo creo que ahorita estamos muy marcados por la manera de la tecnología el móvil ahorita que estamos haciendo este streaming y todo eso oye ya estamos llegando al final de nuestra transmisión hay algo que sientes que es muy importante que se diga y que no se ha dicho que sería pues yo creo que solamente recordarles que nos acompañen a las funciones de la señorita Julia un momento de embriaguez estamos los miércoles a las ocho de la noche en la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico todavía nos quedan cuatro funciones el 29 de mayo 5, 12 y 26 de junio y que los boletos los pueden adquirir a través de Boletópolis en Boletópolis estamos como lsj2024.boletopolis.com o a través de las redes sociales de Brejel Producciones nos pueden mandar un mensajito y pues a través de ahí nosotros personalmente los estaremos atendiendo y también si quieren adquirirlos en taquilla lo pueden hacer las taquillas de nuestra producción se habilitan dos horas antes de cada función entonces a partir de las seis de la tarde pueden ir a adquirir ahí sus boletos y pues yo creo que nada más eso y recordarles que a la gente que nos está viendo que vayan a ver teatro si pueden ir a ver la señorita Julia van a pasar un momento sorprendente se van a ir a reflexionar mucho a su casa y pues van a quedar muy sorprendidos con la propuesta que les tenemos pero si no pueden ir pues que vayan a ver teatro solamente que vayan a consumir teatro que vayan a como decíamos que salgan a un museo a algún lugar nosotros por ejemplo les proponemos que cuando vayan a ver la señorita Julia pues lleguen un poquito antes y que se vayan a dar una vuelta en todo el recinto que tiene el Instituto Cultural Elénico porque como lo hemos mencionado es maravilloso es enorme y tiene muchísima historia y muchísimas estructuras maravillosas muchas estatuas muchos monumentos muchas cosas entonces les decimos pues pueden llegar no sé una horita antes y pueden pasarse a conocer el aula magna a conocer la capilla gótica el claustro románico y pues también está al lado el péndulo que es un café maravilloso junto con una biblioteca súper bonita entonces pueden pasar conocer todo esto y pueden finalizar pues viendo a la señorita Julia yo creo que se van a ir muy contentos y muy felices muy bien muy bien oye pues te agradezco mucho Brenda y pues como se dice entre pues rómpete la pierna ¿no? mucho éxito esto ha sido Neorama nos vemos la próxima semana bye gracias